El batazo para el Prado Izquierdo, ya está llegando Franchi y hace la jugada. Fly para el Prado Izquierdo, le está buscando rápidamente Franchi y la captura saliendo a zona foul. Esa zona se profunda un poco más. Fácil el batazo, filea Gustavo Núñez para terminar la entrada. El machucón, filea Ryan Korn. Por la vía 5-3, primera out del inning. Tercera, buena jugada de Ryan Korn, el tiro a primera. Y esto en primera, llegó sin fuerza el disparo. Franchi tirándola al tercero y es ponchado a la enzuela. Fly fácil. La busca a Suárez y la captura para terminar la entrada. Manchucón altísimo. Difícil para todo el mundo y todo el mundo llega quieto. Fuerte el batazo de hit al Prado Derecho. Cortó Guerrero, lo va a tener a Terdoslavich. De frente a Núñez. Por la vía 63. Duro el batazo, buena jugada de Azuaje. Se le redó un poquito. Out en primera, le dio tiempo de todas formas para sacar en la inicial a Vigil. Flycito, ya le espera a Núñez. Batazo de fly profundo para la EFE. La bola atrás, atrás, atrás. Y se fue. On run para Ryan Korn. La pelota dio en el poste. Línea de hit al Prado Central. Batazo de fly profundo para Wright Field. La bola atrás, atrás, atrás. Y se fue. On run de dos carreras para Franchi Cordero. Y los Leones ahora están ganando cuatro carreras por cero. Adentro, la cuarta mala. Hay transferencia para Terdoslavich. La bola se escapa. Está avanzando a segunda. Fuerte el batazo al Prado Central. La está buscando hacia atrás, cuello. Fly tirándola al tercero. Y es mochado. Por el medio alterado, la pelota va de hit al Prado Central. Se fue el corredor. Adentro, la cuarta mala. Hay transferencia. Un momento. Estuvo un poquito loco. Ya. Bob. Bob. Están avanzando los corredores a segunda y tercera. Batazo de línea para Alfredo Derecho. La búsqueda de Guerrero. Y hace la jugada. Tiene Philly anotando en carrera. Así que anota sin problemas. Lento el machucón. La perdió de Paula. Y llega quieto Yasmany Tomás. Línea fuerte de hit entre Ray Centerfield. Cortó Carlos Gómez. La perdió ahora. Va French a segunda. Ya anotaron dos. La perdió otra vez. Está mandando Tomás para la goma. Y está anotando. Lunes. Con los tigres. Batazo de hit entre primera y segunda. Cortó Guerrero. Viene para la goma. French. Viene el disparo al corredor. Y anota en carrera. La búsqueda de los lados. Y no le llega tampoco a Suárez. La pelota va de hit al brazo derecho. Pasó el bate. Carlos Gómez. Y es ponchado. Saludación. Batazo de fly profundo para Leffield. Está buscando French allá en la zona de seguridad. Y hace la jugada. Sí. No, no, no. La otra. Batazo de hit al brazo derecho. Fuerte la línea de hit al Leffield. Cabrera. Fly al brazo central. La está esperando Carlos Gómez. Y hace la jugada. Viene para la goma el corredor. Viene el disparo. Y el hombre es quieto en la goma. Cuarto. Batazo por el short. A segunda. A primera. Doble matanza por la vía. Seis, cuatro, tres. Afuera la cuarta. Mala y transferencia. Lo pueden hacer nobles. Se queda en primera. Ya vean que le faltaba. Tiro largo. Out de primera. Straight tirándolo al tercero. Y es ponchado a la suela. A la suela. Línea de hit al Leffield. Straight tirándolo al tercero. Y es ponchado. Y es ponchado a la suela. Y es ponchado a la suela. Fly fácil. Ya la está esperando Melky Mesa. Para terminar la entrada. Línea de hit. Fly. La busca Triunfeld. Entre primera y segunda. Buena jugada de Triunfeld. Se levanta. Out de primera. Y de esta manera. Finaliza el partido. Victoria para el conjunto de los leones. Y es carreras por dos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.